Hola a todos, Nico Chascot y estamos en un nuevo gameplay, otra vez de Sonic Adventure, donde exactamente lo dejamos, con el avión, con el tornado, teníamos que ir a llegar a las nales de Eggman, me encanta el auto guardado en este juego, porque se guarda exactamente en el punto donde lo deja. Y no lo fija, y no lo fija. Tiene problemas para jugar esta juego. Se me trabó porque había un montón de objetivos y no los puede fijar a todos. Qué detallazo, nunca había llegado a fijar tantos objetivos que me bloqueaban los disparos. Me dieron, me dieron, me dieron de nuevo. Me están dando con todo, con todo. Me sacaron un buen cuartito, un tercio de vida me quitaron. Con la transformación podrían quitarle un poco de daño. ¿Vieron eso? Ahí se me puso de nuevo que no puede fijar tantos objetivos. Ahora no estoy fijando ninguno, ¿verdad? No. Y debería. Pero fíjalo. Lo estaba fijando, estaba haciendo círculo así y no lo fija cuando hago círculo. Bueno. Hay que me disparan bolas. Me están dando con todo, con todas las de morir. Y me siguen dando. Perdí más de la mitad de la vida. Pero aquí termina, creo. Aquí ya le tenemos que disparar bien en el centro y listo. Aquí hay que dispararle un montón de veces. No sirve de nada. No, no sirve. Aquí hay que darle un montón de veces. Y lo matamos. No podemos fijarlo. Le tenemos que disparar ahí en el centro amarillo, en el ojo de ese amarillo. Le tenemos que disparar ahí y no lo podemos fijar. Hay que disparar a discreción. Hay que lindo. Muy inteligente este de tu parte. Y cayeron así lo más suave posible. Ay esa cara. Tomemos un atajo. No te obtengas demasiadas ideas, malditos. No has visto el poder que este vehículo realmente tiene. Y así empieza una de las frases más épicas y más... Y más conocidas del mundo de Sonic. Me lo veo después. Que no eres el único atajo. ¿Que no? Mírame. Tengo todos los power ups con Sonic, creo. Pero... Le di a la B. Maldita sea. Ahora. No me digas. Si quiere entrar. Si quiere ayudar. Justy. Vamos con calma. Con paciencia. No vamos a hacer la gran Sergin Sega Sonic o la gran Speed Room que hacen todos que van así sin parar. Nada. Nosotros vamos a nuestra bola. Tranquilos. Paso de la... El frasco ese. A ver si me sale. Están muy alejados. Están muy alejados. Están muy alejados. Están muy alejados. Vamos a tener que tomar el camino tradicional. Están muy separados los Batnits ahí para hacer el combo. No puedo subir. Si, subí. Ah, era cortar caminos. No, 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 no. Vamos por aquí. La cámara. La cámara. La cámara. La cámara. La cámara. Ah, sí podemos. No, no llego. Está muy alejado. Pero dale, Sonic. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La Speed Attack, perdón. No, 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 no. No sale. No sale. No sale. Ahí me salió. Maldita sea. ¿Dónde está? No hay percepción. ¿Por qué hizo doble salto? No sale, no. ¡Games, señén, oh! Wow. Wow. ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡No hay un gancho! ¿Esto está aquí? ¡No! ¡No! ¡Están muchos más aquí! ¡Ahí está! ¡No! Ahora sí. Y ahora... No quiero suicidarme. Ahora era por aquí. ¿Verdad? Ahí está la flecha en el piso que nos indica. La bola no nos hace nada como tenemos la inmunibilidad. No, 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 no llegué Precaución, alerta Incluso cañones preparados para el Ay, Dios Era para la derecha, ¿verdad? No me acuerdo ¿Podemos seguir subiendo por aquí? Sí Vamos a subir Si podemos, podemos Estamos en el pilar 2 Tenemos que llegar al pilar 4 Que está exactamente en la otra punta Ahora estamos en el pilar 3 Ahora vamos al pilar 4 Uy, este video va a ser larguito Me he olvidado que este nivel era tan largo ¿Cuánto llevo de grabación? Diez minutos Ustedes lo van a ver más cortado Todo editado Pero Ahí Caemos aquí donde podemos irnos a volar No me la juego Hay mucho viento Un solo anillo Un solo anillo, tenía que ser Esa es la mala suerte que tengo Me dieron Me dieron, me dieron los cañones estos Ahí me da Este cañoncito pequeño A ver, subimos por aquí Que la cámara es un desastre Saltamos por aquí Uy, aquí se torna difícil No, no caigas Sonic, no caigas No caigas No caigas, no caigas por favor Bien, llegamos aquí Aquí hay que disparar al cañón Cuando justo cuando esté pasando Ahí, exactamente ahí Subimos por aquí Por el ascensor No, no, no No, no Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Lo estoy viendo No, no Me salvé ¿Por qué? ¿Por qué la gravedad y la cámara? La gravedad y la cámara Te juegan una muy mala pasada Accederamos a fondo Me vino a disparar hasta aquí Las bolas de pinche Ese Badnik Aquí sí está bien centrado Bien Me acuerdo Pasamos de la vida Ahí que hay jugando Tenemos que subir aquí Y cuando la gravedad cambie Saltamos en este Y luego saltamos en este Y ahora saltamos aquí Y ahora hay que llegar lo más alto posible A ver si me sale No, no me salió Aquí Bien, llegamos Para no dar tantas vueltas Para no tardar tanto Con el nivel Y ahora después de esto Creo que venía una lucha Contra E-102 Y luego creen que venía caos Vamos a hacer la lucha contra E-102 Y luego voy a dejar el rival Ahí Se buguea siempre Siempre se va a buguear con ese botón Y la cámara ahí que nos ayuda Llegamos a la meta Llegó grabando bastante tiempo Una sola parte ¿Es eso? Ahora teníamos que venir Y subir por aquí Por esta cosa giratoria Que nos marea Y aquí nos enfrentamos a E-102 Quiero saltarme la secuencia Un poquito tarde No se me como de costumbre Un KO semrador No way Begone, all of you This is all I believe GAMMA What is your wish Master Robotnik Get rid of these pests Show them what you've got Ay, ay, sir And don't disappoint me Or else O si no, ¿qué? ¿Qué le vas a hacer, eh? ¿Le vas a destruir? Ah, ya está Ya empezamos la botella Hay anillos, anillos ¿Para qué los quiero? Uno más Listo Se acabó GAMMA Listo Se acabó Se acabó Se acabó GAMMA ¡No! Este robot es mi amigo, me ayudó. ¡No lo hurtes! Ok, lo que sea que digas, tienes que tener tus razones. ¡Hey! ¡Esto barco está perdiendo la altura! ¡Claro, Tails! ¡Llegame a Amy y salga de aquí! ¡Pero, ¿qué tal con ti? ¡Claro a ese Eggman y lo ponemos de comisión! Listo, por favor. Listo, terminamos el video por aquí, nos vemos en Disney.